Hay otro beso, mamito, y le testamento para ti Y yo voy a ser fuerte A lo que pido siempre Para volver adelante Siento que no moro Yo quiero abusadora Y así no van a morir Dime, lindo, entonces Tú me piensas tener como una estúpida Dando lástima atrás de ti Pues te equivocas porque tú no eres tan hombre Para vivir deserogando te canto Y ahora me toca a mí Trata de ser feliz sin usted Y aprovecha que mi dolor se fue No quiero sufrir Si sufro no será por usted Tú eres mi mala, no te quiero vivir Quédate llamarme No te deja de buscarme Si tan perfecta eres Quédate con tu orgullo Diré a él que te lo mames Deja de llamarme No te deja de buscarme Si tan perfecta eres Quédate con tu orgullo Diré a él que te lo mames Y ahora me toca a mí Es que esa doble cara tuya ya me tenía alto Siempre jodiéndome y buscándole la quinta pata al gato Yo defendiéndote y poniéndote en lo alto Pero ya me resigné y de ti me aparto Y tú como una mala creyéndote la bacana Haciéndome pasar vergüenza frente a todo lo que me Quieren dame a mí Baja para San Luis que yo to' ya aquí Baja para mi Baja para mi Baja para mi Baja para mi Si no quieren la parra de ya nega No entiendo beat Quieren dame a mí Dame a mí Yo sé lo que fui, lo que soy Si tú quieres tu banda de una vez te la doy Muchos quieren estar donde yo estoy La fama se prepara, sabe que pa' ayer que voy Nadie sabe lo que siento por la música